hola a todos mis amigos bienvenidos a este mi canal johan torres hace mucho tiempo mucho pero mucho tiempo no subía vídeos y pues en esta oportunidad quise subir un nuevo vídeo porque muchos de mis clientes muchos de mis amigos muchos de mis colegas me preguntan temas básicos yo no soy más experto con respecto a siluete estudio que es el programa para manejar nuestra cameo nuestro plotter de corte cameo pero les voy a mostrar cómo normalmente aquí en mi negocio hago algunas algunas cositas fáciles que me han servido de mucho entonces sin más preámbulos vamos a empezar el fin de este vídeo es mostrarle cómo vamos a pasar a líneas de corte una imagen o qué me refiero con una imagen digamos a nosotros en nuestros negocios nos preguntan mucho o nos vienen a mandar a hacer trabajos digamos con marcas reconocidas sí entonces hay personas que dicen no yo quiero que me hagas una camiseta con el logo de nike bueno vamos a hacer varias varias fotos varios diseños a ver qué les parece lo primero que tenemos que buscar para hacer en vinilo textil un logo a un solo color es que en nuestra imagen la que vayamos a utilizar este en de buen de buena resolución ejemplo esta imagen se ve desenfocada se ve pixelada no me gusta yo trato de buscarlas mientras más mientras más nítidas estén mucho mejor sí entonces vamos a buscar alguna que nos que nosotros veamos que nos que nos pueda servir que nos quede bien está como difícil acá ahora estas png no es que me llame mucho la atención pero bueno por ejemplo esta esta tiene una resolución aceptable si aquí vemos que está de 660 por 3 78 y nos puede servir para lo que vamos a hacer entonces yo qué hago por lo general le doy clic derecho copiar imagen me voy acá el siluet le doy control ue y se me pega aquí la imagen que copié cierto entonces qué pasa esta imagen no la podemos cortar muchas personas dicen no es que yo tengo ya la imagen ahí lista en el siluet y no la puedo cortar o la máquina no me la corta claro si tú le das a cambiar mira que ella sólo reconoce líneas de corte los bordos de la imagen como tal esto que está en rojo nosotros tenemos que crear tenemos que crear el delineado por donde va a pasar nuestra cuchilla entonces cómo vamos a hacer esto pues siluet trae una herramienta muy fácil de usar que es esta herramienta se llama la herramienta de trazo de trazar le vamos a dar clic y vamos a seleccionar el área de trazado en este caso sería toda nuestra imagen entonces vamos a escoger nuestra área de trazado sí y desde esta pestaña que dice umbral vamos a no sé si alcanzan a notar que aquí se ven como mordidos algunos bordos si entonces la idea es que no nos queden nos queden lo menos mordidos que se pueda les podemos subir un poco el umbral digamos que lo vamos a subir más o menos no sé vamos por ahí dejémoslo ahí y ya estando acá nos da estas tres opciones entonces nos da la opción de trazar nos da la opción de trazar el contorno externo y trazar y separar si nosotros vemos que nuestra imagen digamos esta tiene esta zona interna está este espacio entre la K y la E y nosotros le damos solo trazar contorno externo vamos a ver qué pasa entonces si yo le doy trazar contorno externo como ustedes pueden ver me hizo solo los trazos de la parte externa pero me está excluyendo esta zona de acá adentro entonces que normalmente que hace uno le dice trazar para que trace también este ya si nosotros retiramos nuestra imagen podemos ver allí pues el trazo que este trazo si lo va a reconocer ya nuestra nuestra máquina para hacer nuestro corte listo ya estas cositas por ejemplo acá si tú quieres que te quede derecho ya esto se puede editar tú le das doble clic y automáticamente te aparecen los nodos entonces pues los puedes modificar que te quede más rectos como bueno esto es una cuestión de gustos por eso por eso es que hay que tratar de de coger imágenes que tengan muy buena resolución para que esas esos detalles queden lo más perfecto es posible listo vamos a mirar otra de pronto otra imagen que podamos hacer otro ejemplo que no sea de una marca digamos bueno de pronto no tanto una marca de ropa sino digamos logo Nirvana a ver si nos aparece entonces bueno acá tenemos el logo de Nirvana que es una una carita vamos a hacer esta este como está en PNG si ustedes pueden ver esto es un archivo PNG si le decimos guardar como acá nos está diciendo que es una imagen PNG entonces esta si no la puedo copiar y pegar porque no puedo copiar de aquí y pegar acá una imagen PNG porque miren lo que va a pasar va a aparecer en negro si o sea va a rellenar de una vez en negro todo todo el fondo entonces yo que hago esta si la guardo la voy a guardar acá va en el escritorio y luego le voy a decir acá combinar para que me lo monta encima de esta hoja que estoy trabajando encima de este documento escojo el que se me hizo donde esta donde esta donde esta si estoy en el no estoy en el escritorio eh ok estoy ciego bueno acá está muy bien ya las cojo la pongo acá si la agrando un poco y que vamos a hacer lo mismo entonces vamos a seleccionar nuestra área de corte vamos a bajar por acá un poco para que ustedes puedan ver observar bien seleccionar el área de trazado si lo mismo selecciono le subo un poco el el umbral y le digo trazado si ahí automáticamente ya puedo eliminar la imagen y ya me queda el trazo listo eh digamos que ah pero es que yo no quiero que me quede el nombre tan grande sino más pequeño entonces que vamos a hacer vamos a soltar este trazado le damos clic derecho soltar trazado compuesto automáticamente ya el me separa eh todo el trazado entonces escojo el nombre si y lo ubico un poco más pequeño o en su defecto hago lo contrario escojo pues la cara la carita esta y la pongo agregante bien eh relativamente esto es un algo sencillo para muchas personas dirán Johan pero es que eso yo ya me lo sé bueno a esas personas les digo hay gente que no créanme que hay gente que no saben hacer esto eh yo en algún momento no lo sabía hacer si entonces voy a estar dándole algunos tips que no vuelvo y le repito no soy experto en el tema de Silvia de Estudio pero con los cuales eh yo sé que a los que están empezando pueden ir eh mejorando mucho eh la calidad de sus estampados debido a este tema de saber manejar un poco más eh como como hacer los trazos si yo sé que también en la red hay infinidad de tutoriales de como hacer esto bueno espero que el mío les sirva algo me entiendan de buena manera eh y que esto sea para provecho de ustedes y crecimiento de ustedes y de sus negocios listo esto era lo que les quería mostrar muchas gracias por estar eh acá en mi canal voy a empezar a subir videos como lo dije en mi canal del punto del estampado voy a empezar a subir videos uno por semana para que estén pendientes son cosas fáciles son cosas sencillas y espero que les sirva mucho para empezar en sus negocios un abrazo bien grande y nos vemos en una próxima oportunidad chao un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad